¿Y ahora a ti qué te pasa? Acaba de llamar Virginia para avisar que tu hermano Carlos Alberto y su novia tuvieron un accidente terrible. Hoy a las cuatro. En cualquier momento tendremos noticias de tu plan. Yo ya tengo noticias. ¿Qué has sabido? Carlos Alberto y Anabela tuvieron un accidente. Si algo le pasa a Carlos Alberto, me llevaré por delante a los Roldán, a la platería y a quien se me cruce en el camino. ¿Pudo salvar a mi hija? La intrusa en ATV. La intrusa en ATV.